¿Qué haces, mujer? Mido el bulto. Y voy a registrarlo. Debo mantenerlo vigilado para saber si crece o sea chica. Si crece mucho, tendremos que usar otra medicina. Alá mediante no sentirá dolor, sultana. Ahora no. Pero dentro de mí... Siento una horrible criatura que me absorbe toda la energía lentamente. Estoy muy cansada. Está más pequeño, sultana. Está mejorando. Lo sabía. Fue todo por la preocupación y la pena. ¡Adelante! Sultana. Le traje leche tibia. Gracias, Zumbul. El bulto está más pequeño. Como lo suponía, no era nada grave. Gracias a la sultana. Le he dado una medicina que estoy segura reducirá la inflamación. Hasta el punto en que incluso ella creerá que se ha recuperado completamente. Pero no durará mucho, Zumbulag. 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 Ahora, hay una sola cosa que molesta a mi alma. Mis príncipes. Si puedo acabar con la enemistad entre ellos, puedo marcharme de aquí en paz. A la mediante, sultana. A la mediante. Ten cuidado. Cualquier paso equivocado, solo te lastimaré a ti, no a Selim. Selim, no olvides mis palabras. La próxima vez no te perdonaré. Sultana. Sultana. Me duele. Sultana. 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 Sultana.